Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, La Cocina de Álex. Hoy cocinaremos ensalada caprese. Para esto, los ingredientes que necesitaremos serán los tomates, perlas de mozzarella, albahaca y hierbabuena, aceitunas, sal, vinagre de moneda y una reducción de Pedro Ximénez. Alexandra se mueve entre los fogones como pez en el agua. Siempre le gustó cocinar y muestra una profesionalidad extraordinaria para su edad. Ellos cocinaban, por ejemplo, espaguetis para comer y decía, pues puedo cortar el chorizo, puedo echar los espaguetis. Y ellos me dejaban y una es que vine del colegio y papá me tenía preparado aquí una receta que mi primera receta fue la crema de calabacín. Y se me dio muy bien, la verdad. Nosotros enseñamos a buscar recetas en YouTube, en varias páginas web, en blogs y tal. Entonces, al final, ese tiempo que ella podía dedicar a estar jugando al móvil, pues lo canaliza de forma positiva. Su padre lleva tres años grabando sus recetas y colgándolas en Internet. Su canal de YouTube ya ha superado las 100.000 visitas. Ella, la verdad, es que siempre es muy resuelta y no tiene vergüenza, no tiene nada de vergüenza a la hora de poder hablar o poder expresarse delante de gente. Entonces, hicimos una prueba y la verdad es que salió súper bien el vídeo, que fue el primer vídeo que hicimos y, bueno, pues ya dijo ella que quería seguir. Cuando fue mi primera receta sí me costó un poco, pero ya cuando fui avanzando, ya como que ya le tenía cogido el truco, como que ya no me costaba tanto como antes. Y mi primera receta, pues me costó mucho. Cuando tiene tiempo libre, Alexandra está ideando recetas. Le gusta cocinar de todo, desde entrantes hasta los postres. La trenza de chocolate, que fue un postre, fue muy sencillo. Era coger un hojaldre, poner chocolate blanco, chocolate negro, solo chocolate negro, bueno, lo que quisieras. Y era muy fácil, era solo cortarle en tiras, meter el arono y ya estaba hecha. También hice una espuma de kiwi, una espuma de fresa con plátano. Ya tiene 32 vídeos publicados y varios más esperan para subir a las redes. Recetas fáciles o sofisticadas, que gustan tanto a los niños como a los mayores. Bueno, y esta es mi receta de hoy. Recordad que es una ensalada que aprecia, puede ser una tapa o una merienda. Bueno, si queréis ver más vídeos, podéis entrar en mi canal de YouTube, la cocina de Ales, darle a me gusta y suscribiros. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!